Hola, buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? En este nuevo 9 de julio vamos a nuevamente encontrarnos para leer un ratito y para desernos las buenas noches. Espero que estén muy bien, vamos a, como siempre, dar un minutito a que vayan sumándose, ya veo que van apareciendo algunas señales, ¿cómo están? Vamos a seguir hoy con lo que hemos hecho los últimos viernes, que es tomar del libro de los seres imaginarios, no, no es el libro de los seres imaginarios, es el Cuentos Breves y Extraordinarios, recopilados por Borges y Miguel Cazares. Vamos a retomar algunas, algunos relatos de aquí, más bien, más o menos orientales en general. Bueno, no estoy viendo comentarios, así que por las dudas voy a saludar por aquí también. Bueno, ahí veo, Nidia, la primera que te veo saludar, buenas noches, Nidia Bordinos. Espero que estés bien. Y bueno, vamos a ir empezando con la lectura, a ver si tenemos tiempo de leer más. Como son breves, a lo mejor nos alcanza. Vamos a un poquito más, a ver si alguien más se suma. Bueno, ahí está Clara Marín, hola, buenas noches Clara, feliz 9 de julio para vos también y para todas. Feliz día de independencia, espero que sea un día importante para, espero no, es un día importante para todos. Bueno, vamos a leer entonces de este Cuentos Breves y Extraordinarios. Los Brahmanes y el León. En cierto pueblo había cuatro Brahmanes que eran amigos. Tres habían alcanzado el confín de cuanto los hombres pueden saber. Pero les faltaba cordura. El otro desdeñaba el saber, solo tenía cordura. Un día se reunieron. ¿De qué sirven las prendas? Dijeron. Si no viajamos, si no logramos el favor de los reyes, si no ganamos dinero. Ante todo, viajaremos. Pero cuando habían recorrido un trecho, dijo el mayor. Uno de nosotros, el cuarto, es un simple que no tiene más que cordura. Si el saber con una mera cordura, nadie obtiene el favor de los reyes. Por consiguiente, no compartiremos con él nuestras ganancias. Que se vuelva a su casa. El segundo dijo, esta no es manera de proceder. Desde muchachos hemos jugado juntos. Ven, mi noble amigo, tú tendrás tu parte en nuestras ganancias. Siguieron su camino y en un bosque hallaron los huesos de un león. Uno de ellos dijo, buena ocasión para ejercitar nuestros conocimientos. Aquí hay un animal muerto, resucitémoslo. El primero dijo, sé componer el esqueleto. El segundo dijo, puedo suministrar la piel, la carne y la sangre. El tercero dijo, sé darle la vida. El primero compuso el esqueleto. El segundo suministró la piel, la carne y la sangre. El tercero se disponía a infundir la vida cuando el hombre cuerdo observó. Es un león. Si lo resucitan, nos va a matar a todos. Eres muy simple, dijo el otro. No seré yo el que frustre la labor de la sabiduría. En tal caso, respondió el hombre cuerdo, aguarda que me suba a este árbol. Cuando lo hubo hecho, resucitaron al león. Este se levantó y mató a los tres. El hombre cuerdo esperó a que se alejara el león para bajar del árbol y volver a su casa. Esto es del Pacha Tantra del siglo II a.C. Hola, buenas noches lindas, Susana. Sigo. Este se llama el... no, un golem. Si los justos quisieran crear un mundo, podrían hacerlo. Combinando las letras de los inefables nombres de Dios, Raba consiguió crear un hombre y lo mandó a Rai Sera. Este le dirigió la palabra. Como el hombre no respondía, el rabino le dijo, Eres una creación de la magia. Vuelve a tu pueblo. Dos maestros solían cada viernes estudiar el Sefer Yacirá y crear un ternero de tres años que luego aprovechaban para la cena. Esto es del San Armin 65. Bien, vamos con... ah, este es un poquitito más largo. Se llama La Vuelta del Maestro. Desde sus primeros años, Migur, tal era su nombre, había sentido que no estaba donde tenía que estar. Se sentía forastero en su familia, forastero en su pueblo. Al soñar, veía paisajes que no son los de Ngari. Soledades de arena, tiendas circulares de fieltro, un monasterio en la montaña, en la vigilia. Esas mismas imágenes velaban o empañaban la realidad. A los 19 años, huyó, ávido de encontrar la realidad que correspondía a estas formas. Fue vagabundo, por diosero, trabajador, a veces ladrón. Hoy llegó a esta posada, cerca de la frontera. Vio la casa, la fatigada caravana mogólica, los camellos en el patio. Atravesó el portón y se encontró ante el anciano, el monje que comandaba la caravana. Entonces se reconocieron. El joven vagabundo se vio a sí mismo como un anciano lama. Y vio al monje como era hace muchos años, cuando fue su discípulo. El monje reconoció en el muchacho a su viejo maestro, ya desaparecido. Recordaron la peregrinación que habían hecho a los santuarios del Tíbet. El regreso al monasterio de la montaña. Hablaron, evocaron el pasado. Se interrumpían para intercalar detalles precisos. El propósito del viaje de los mogoles era buscar un nuevo jefe para su convento. Hacía veinte años que había muerto el antiguo y que en vano esperaban su reencarnación. Hoy lo habían encontrado. Al amanecer, la caravana emprendió su lento regreso. Miur regresaba a las soledades de arena, a las tiendas circulares y al monasterio de su encarnación anterior. Este es de Alexandra Davineu. Mystique et Magicien l'Utivelle. Del año 1929. Bueno, voy a saludar y después le damos el último. Lilia te había saludado. María Teresa de Mare. Supongo que... Voy a tomar tu letra B, que es lo que quedo como un saludo. Y Susana Elena Turturro. Buenas noches. Bueno, el último por hoy. Y ya, quizás entre hoy y la próxima, ya vamos a ir cerrando estos relatitos extraordinarios y nos metemos en algo más narrativo, más interesante. No, no sé si más interesante. Distintamente interesante. Bueno, dice María Teresa. Bueno, se llama Temor de la cólera. En una de sus guerras, Ali derribó a un hombre y se arrodilló sobre su pecho para decapitarlo. El hombre le escupió en la cara. Ali se incorporó y lo dejó. Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, respondió. Me escupió en la cara y temí matarlo estando yo enojado. Solo quiero matar a mis enemigos estando puro ante Dios. Esto es de Ahmed el Caliubi. Ahmed el Caliubi, Nandir. Dicen ideas muy exóticos los cuentos. Muy bien relatados, gracias. Sí, es una antología interesante que les contaba hace un par de semanas. A mí me llamó mucho la atención justamente por la brevedad que permite que en este espacio podamos saber que vamos a alcanzar a leerlos y muchas veces como hoy leer más de uno. Y cada uno tiene su interés. Como les decía también, corremos con la ventaja de que ya están seleccionados por lectores tan eruditos y sabios como Borges y Bioy. Entonces nos permite ir sobre seguro. Sí me parece que no está pensado quizás este libro para leerlo de corrido. Se empieza a hacer un poquito difícil cuando uno va leyendo tantos fragmentitos. Entonces, por eso les decía que quizás hoy lo demos por suspendido al menos y pasemos a alguna cosa más, con alguna trama más interesante. Y después eventualmente volvemos. Es muchísimo lo que nos puede proveer este único librito. Y además, creo que lo hablamos otra vez, creo que hay una versión más amplia en la que participó también Silvina Ocampo, la mujer de la vida. Bueno, por hoy vamos a dejar ahí. A ver, me traté de buscar a uno cortito. Sí, vamos, el último, cortito. Se llama Andrómeda. Nunca el dragón estuvo con mejor salud y más entonado que la mañana en que Perseo lo mató. Se dice que Andrómeda comentó después con Perseo la circunstancia. Se había levantado tranquilamente, con muy buen ánimo, etc. Cuando le referí esto a Valar, se lamentó de que ese rasgo no figurara en los clásicos. Lo miré y le dije que yo también era los clásicos. Esto es de los cuadros de Samuel Butler. Me parece extra interesante. Llevaría toda una charla de mucho interés también pensar en los clásicos. Y nos llevaría a mencionar a Italo Calvino, que hemos mencionado por aquí también y hemos leído alguna vez. Susana Turturro, buenas. Me acabo de dar cuenta que no me puse más a mí. Gracias, Susana, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias a vos. Buen fin de semana para vos. Y en tu nombre, gracias a todas. Buenas noches. Buen fin de semana. Nos veremos pronto. Que tengan un buen descanso y unas buenas noches. Salud. Salud.